En este vídeo vamos a hablar de dos buenas noticias sobre Leo Messi, veremos por otro lado una emotiva noticia sobre Kylian Mbappé y lo que puede significar la llegada de Zinedine Zidane al banquillo del PSG. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like! Hoy vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de los objetivos para este 2022 de Leo Messi. La llegada de Leo Messi al PSG causó un gran revuelo entre los seguidores del delantero rosarino a tal punto de que el ya ex jugador azulgrana se convirtió en el más buscado en internet en 2021 Y eso que en ese mismo año también cambió de equipo otro astro del fútbol mundial como Cristiano Ronaldo que puso punto y final a su etapa en la Juventus de Turín para regresar a Old Trafford con el Manchester United Pero eso no fue impedimento para que Messi fuera la palabra que más escribió en los buscadores de todo el mundo Por encima del ya citado delantero portugués Kylian Mbappé o Karim Benzema Con la Copa América bajo el brazo y su séptimo balón de oro la pulga todavía no ha sido capaz de demostrar en el Parque de los Príncipes Porque para muchos es el mejor jugador del mundo y de la historia aunque sí que ha hecho ya historia en el club parisino por la cantidad de camisetas que se han vendido con su dorsal y su nombre La afición parisina se volvió loca con la inesperada llegada de Messi al PSG Una euforia que se tradujo en largas colas para poder entrar en la tienda oficial del club y comprar la camiseta del argentino Y como era de esperar Leo consiguió establecer una nueva marca récord de camisetas vendidas En solo 24 horas la friolera de 832.000 con el dorsal número 30 Aunque Messi todavía no haya destacado a nivel deportivo en el club de la capital francesa como lo hizo en territorio culé La institución igualmente sonríe con la llegada del rosarino Ya que a nivel de marketing solo en esas primeras 24 horas se llegó a ingresar más de 116 millones de euros en venta de camisetas En cuanto a sus números con el 2022 recién comenzado Desde que llegó al PSG el atacante de 34 años ha jugado 16 partidos oficiales 11 de ellos en la licuno ha anotado 6 tantos y ha ofrecido 4 asistencias de gol Si se esperaba mucho más de un jugador de la talla de Messi pero hay que destacar que no cuenta con minutos desde el pasado 22 de diciembre Ya que durante las vacaciones de navidad se contagió del covid y ha tenido que estar más tiempo del esperado Confinado en Argentina De hecho Messi se ha perdido los últimos 3 compromisos de su equipo El partido de copa frente al Vans y los 2 de liga ante el Olympique de Lyon y el Brest Por suerte este martes 18 de enero Leo volvió a entrenar con normalidad junto a sus compañeros Pero si hay algo que ocupa los pensamientos de Leo de cara a este 2022 que acaba de empezar Es el mundial de Qatar Tras coronarse en la Copa América de Brasil Proclamarse campeón del mundo con la albiceleste es el mayor sueño que le queda al exjugador del Barça por cumplir Sería un cierre ideal para un Messi que llegaría con 35 años a la cita mundialista Y el gran récord de ser el único argentino en 5 mundiales Ya que hasta el histórico Diego Armando Maradona se quedó en 4 Por tanto este es el reto por un lado y el objetivo por otro de Messi para este 2022 Seguimos hablando del argentino y es que Alexia Putellas La mejor futbolista del mundo Ha decidido entre el argentino y Cristiano Ronaldo La gran Alexia Putellas Quien actualmente es la mejor futbolista de todo el planeta No dudó nada cuando le pidieron posicionarse En el eterno debate futbolístico sobre quien es el mejor Entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo Desde hace algunos años en un test de preguntas rápidas realizado por el diario AS A la ganadora del Balón de Oro 2021 Quien también se llevó el premio de Best A la jugadora de la FIFA por su brutal rendimiento en la última temporada Le solicitaron seleccionar a su favorito Entre los más grandes jugadores de la última época Y la realidad es que fue muy directa en su respuesta Messi o Cristiano Le plantearon En una dinámica en 2019 Que está publicada en el canal de YouTube del diario AS Y la mundialista española Que fue la capitana del primer triplete En toda la historia del fútbol español femenino Simplemente contestó Messi Por estilo de juego No sorprende que Alexia sea Team Messi De hecho Cuando se confirmó la salida de Lionel Messi del Barça Le dedicó el siguiente mensaje Gracias por hacerme disfrutar Gracias por tu fútbol Gracias por hacer aún más grande Al club que amamos Gracias por todo Leo Seguimos hablando de los cracks del PSG Y en este caso Vamos a hacerlo De Kylian Mbappé El exjugador y ex técnico del Arsenal Arsene Wenger Es un mito en el fútbol Ya tiene incluso un documental En el que se narra su carrera deportiva Para hablar sobre ese tema y tantos otros Wenger pasó por Le Parisien El medio galo le preguntó a Wenger Su opinión sobre Mbappé Y le puso por las nubes Le dijo al periodista Christian Pierre En Telefoot Cuando tenía 17 años Puede ser Pelé Lo dijo así sobre Leo Messi Pelé ha ganado 3 copas del mundo Pues entonces que nos dé una segunda Mbappé Tiene facilidad Inteligencia Carisma Subió muy rápido Y muy alto Así prosiguió Wenger Cree que pese a que el verano Fue duro para Mbappé Con su futuro en el aire Salió reforzado de aquello Fue muy difícil Pero salió mejor incluso Es muy fuerte Todavía no había tenido que lidiar Con las críticas La única duda sobre él Era cómo reaccionaría Si su carrera se viera Perturbada por el escepticismo Y creo que respondió Con mucha fuerza Para Wenger Mbappé No ha podido hacerlo mejor Desde que fichó por el PSG Lo dijo así Me gusta que ahora marque goles En partidos pequeños En la Copa de Francia Por ejemplo Entendió que la autoexigencia Es fundamental Eso es lo que ha añadido Esta temporada La exigencia En todos los partidos Estoy feliz con su progreso Y ya para acabar Vamos a hablar de Zinedine Zidane Y es que hay muchos que piensan Que posiblemente llega el PSG Para hacer olvidar A Kylian Mbappé El PSG mira a largo plazo Es cierto que la temporada Está en una fase crucial Pero en las oficinas Se permiten el gusto De ir un paso más allá Y planean el curso que viene En el Parque de los Príncipes Tienen claro que quieren A Zinedine Zidane En el puesto que ahora mismo Corresponde a Mauricio Pochettino De hecho según marca Ya le habrían transmitido Su deseo Al ex entrenador Del Real Madrid Son optimistas En el PSG Asegura el rotativo español Que el club Está convencido De que Zidane Les dará el sí Y dirigirá Al equipo En la temporada 22-23 Explica marca Que el PSG Trabaja en una reestructuración Profunda A nivel deportivo La entidad Busca un líder Capaz de poner orden Dentro del vestuario Y quien mejor Que Zinedine Zidane La entidad lleva Tiempo tras la pista De Zizou De hecho Pensó en ofrecerle El cargo Para los últimos meses De esta temporada Pero finalmente Decidió Que lo mejor Era que Pochettino Siguiese al frente Y empezar de cero Con Zidane El curso que viene Espera al PSG Que la llegada De Zidane Apacigüe a la hinchada Cuando Mbappé Se marche El francés Pasará entonces A ser la esperanza Del parque De los príncipes Por tanto Esta es la última Hora del PSG Nos gustaría saber Vuestra opinión Al respecto De cualquiera De estas noticias Y que por favor Nos la dejéis En los comentarios Justo debajo De este vídeo Nada más Por el momento Como siempre Animaros A que os suscribáis Al canal Para seguir viendo Todos nuestros vídeos Y aquí os dejamos Este vídeo Más que interesante Para que sigáis Disfrutando De todas las noticias Del fútbol Hasta la próxima